Adelante, Alejandro. En combate complementario, pactado a la distancia de cuatro asaltos, en categoría Super Mosca, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriunda de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, con un peso de 52 kilos, 100. 5, 2, 100. También, Guadalupe María Antonia Maldonado. En el Rincón Azul, nacida en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, radicada en la ciudad de Córdoba, con un peso de 51,600. 5, 1, 600. Vanessa Lorena Taborda. Es árbitro el señor Mario Ibarra, son jueces los señores Nicolás Juárez, José Jiménez y Carlos Férez, médico de turno el doctor Fernando Rizzo. Fiscaliza la Asociación Tucumana de Vox de San Miguel de Tucumán. Son cuatro rounds en categoría Super Mosca. Ustedes son profesionales, conocen el reglamento, yo soy la autoridad, a mí me hacen caso cuando digo a la orden de Breck, ustedes dan un paso atrás, ninguna saca un golpe. Cuando una rival cae, la otra busca la esquina neutral y me hacen caso a mí, para que yo inicie la cuenta. Suerte para las doy a sus esquinas. 52, 200, el límite de la categoría Super Mosca, 115 libras. El gran saludo para el Tano y Dani de AB Deportes. Son los chicos que ayudaron a organizar este evento. Mario Ibarra, el árbitro de la contienda, todo listo, todo preparado. Señoras y señores, enmarcada en cuatro saltos la pelea de las niñas. Una más para la noche de Tucumán. Segundos afuera. Primer round. Y... Allá. Boxear. De blanco la Tucumana. Maldonado, Guadalupe, María Antonia. Con cinco peleas en su carrera. Enfrenteta, borda. Dos peleas para ella. Entallada la Tucumana. De rojo la Rafaelina. Que vive en Córdoba y empieza a atacar, que la lleva contra las hogas. Breck, sin golpe, pasó atrás. Tiene un nocau en su carrera, Maldonado. Ninguno para Taborda. Suelta la Tucumana desde el vamos. Derecha arriba de Taborda. Elige mejor los golpes Taborda. Sobre todo cuando lo hace con los golpes largos. Los boleados curvos de uno y otro lado hicieron efecto recién. Suelta fácil la zurda. Maldonado. La combinación con el ascendente de manos derechas por parte de Taborda. Breck, sin golpe, sin golpe, pasó atrás. Aturullada la chica. Buen recto de manos zurda. Y se levantará el público tucumano. No sirve, están trabadas. La chica Taborda. Paso, 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 paso. Que está bien sponsorizada, eh. Maneja mejor los tiempos de la pelea Taborda. Toma el centro del ring. En el boxeo femenino los rounds son de dos minutos. El recto de mano izquierda llegó por parte de Maldonado. Que parece pegar duro. Están atadas, levantan la mano, le gritan del rincón de Maldonado. Se achica la distancia. Final del primer round. Hay rincones, hay comentario y hay en los rincones indicaciones para que Silvana Carcetti nos cuente. Diez para Taborda, nueve y medio para Maldonado. La mínima diferencia en un asalto parejo. Mientras observamos la repetición, buscaba la zona hepática Taborda. Después cerraba la maniobra con el cruzado de mano derecha. Ahí lo vemos, las mejores imágenes de lo que sucedió en la primera vuelta. Nuestro director Fernando Riesco eligió estas repeticiones para compartir los mejores momentos de la primera vuelta. Lo habíamos dicho, manejó mejor el tiempo de la pelea. Eligió mejor los golpes. Tiene más potencia Maldonado. La hemos podido apreciar en algún cruzado de mano derecha. Segundos afuera. Tiene una definición antes del índice. Segundo round. Y esta señorita, la mujer del facha, de uno de los hermanos del campeón del mundo, es su tercera presentación. Segunda vuelta, relata Martín Perazzo. Así arranca el segundo capítulo de Blanco, la tucumana. Maldonado rojo en este pantalón de Taborda que recibió recién la embestida de izquierda por parte de Maldonado. Maldonado, en los primeros 20 segundos de este capítulo 2. Es una pelea como para verla en detalle. Es pareja. Se dio vuelta, Maldonado. Sintió un golpe. Minuto pide el árbitro. Ha sido sin querer, ha sido sin querer, las dos se han agachado. Cabezazo. Cuando esté bien. Cuando sube, intenta subir, no fue intencional. ¿Cómo está? Bien, bien. Ya está. En la punta de la vera. Ibarra dice no ha sido intencionado. Cerra luda la historia. Con vemencia, Saleta Borda. Quiere aprovechar esa contingencia de pelea. Box. Y tira arriba y llega con la zurda. Llega bien con el cruzado de mano izquierda. Maldonado, más allá de que quema etapas. Tiene poder en sus puños. La negra empieza a estar chispeante. No sirve, pasa atrás. Ustedes han trabado. Denle un paso atrás. Paso atrás. Box. Lanza poco el jab de mano izquierda. Maldonado. Y cuando ha tirado esa zurda en punta, ha llegado a Chica Taborda. Chica. Sin golpe. Chicas. No se haga chichu. A ordenarse. Le desprolija la pelea. En esa palabra se ha ido enmarcando. No ha sido clara. Final del segundo round En la noche de Tucumán En la noche de la Tigresa Acuña Ante Melissa Hernández Hay más chicas honestas Y tienen tarjeta en Silvana Garcetti 10 para Maldonado 9 y medio para Taborda Cambiando de mandos La pelea, el trámite Destacamos los buenos golpes Con profundidad Con potencia y con certeza Por parte de la boxeadora De San Miguel de Tucumán Esta es la Santa Fecina Vanessa Taborda Que le habíamos otorgado la primera vuelta El parcial de boxeo de primera 19 y medio Empatadas En una pelea a 4 vueltas En una pelea desprolija Como lo relataba Martín Perazo Muy difícil Segundos afuera Podemos destacar La calidad de alguno de los golpes Tercer round La factura Y la potencia que le está imprimiendo Sobre todo en esta segunda vuelta La Pugil local Tercera vuelta Martín Y a boxear Blanco La vestimenta de la Boxeadora local De la Pugilista Tucumana Guadalupe María Antonia Maldonado La negra Taborda de Rojo Sin golpe Paso atrás Miró la tarjeta esta pareja Final de bandera verde Tendrá la pelea Solo de 4 saltos La salió a correr Taborda Paso atrás A chicar distancia Ensuciarle la pelea A buscar su mejor lugar A no dejarla pensar La temática ha sido siempre la misma El centro del ring Para Taborda Desde atrás Corriendo Y abriendo El cuadrilátero Maldonado Es visceral El luchador a Taborda No se queda atrás Maldonado Que arrastró la derecha Casi con el antebrazo Otra vez Chacan cabeza Allá Uno Dos Tres Cuatro Lo que pasa es que Pisa el palito Esto puede gravitar en la pelea Pisa el palito Seis Siente el golpe Y se para Se clava Ocho pasa atrás No espera que la pare el árbitro Bien por Ibarra Bien por Mario Momento de pelea Crítico para la local A ver si sabe Capitalizar este buen momento De Taborda Va llegando Taborda Y llega Maldonado De contra Con una zurda abierta Le emprendieron el samba Una y otra Unieca a la lora Pero no hay cuenta Paso de largo Faltan trece Mamporrazo va Mamporrazo viene Chicas malas En la noche tucumana Ibarra mira todo de cerca Se consume la vuelta Tres Quedarán dos minutos atrapantes Se acabó Final del tercer round El round número tres Que tiene tarjeta En Silvana Carcetti Diez para Taborda Ocho y medio Para Maldonado Le aplicamos La cuenta de protección Que le imprimió El árbitro Pelea pareja De a ratos Pero Pudo Haber sido La cuenta Algo gravitante En una pelea corta Apreciamos El ascendente De mano derecha Ahí Cruzaba otra vez Por dentro La mano derecha En punta Y después la izquierda Mejor en pelea En ese momento Taborda Cerrando la maniobra Con los golpes rectos Segundos Responde Maldonado Break Sin golpes Pasa atrás Pasa atrás Pasa cabeza Sobrará hielo Y maquillaje Para los próximos días De la señorita Se han dado De lo lindo Arriba Tiene mejor Gama de golpes Taborda Más completa Para ella Es más organizada A la hora de boxear Más despaterrada Maldonado Ahí es donde Encuentro alguna Diferencia Taborda Con el ascendente Mano derecha Completando con la zurda Y después cruzando La diestra En tres golpes Que ha tratado De tirar En más de una oportunidad Sí Sobre todo El cruzado De mano izquierda Se nota que tiene Punch Tiene pimienta En sus golpes Otro ascendente Le está costando La pelea Maldonado En el final Se ha cansado De la tucumana 47 segundos 45 Muestra síntomas De cansancio Buscando aire Estoy hablando De la tucumana Maldonado Están luchando Están luchando Dice el árbitro Ibarra Otra cuenta De Ibarra Otra cuenta De Ibarra Cuatro Cinco Me ha gustado El árbitro Seis Siete Ocho Puede seguir Puede seguir Pasa atrás Me ha gustado El árbitro Con autoridad No dejando pasar Ninguna Contándole a la local Paso atrás Paso atrás Me duelen los golpes Me duelen los golpes Señoras y señores Se acabó Final del boxeo Taborda Se siente Ganadora La pelea Es consecuente Con su sentimiento La negra Parece que se la lleva Final del boxeo Se acabaron los cuatro Tiene tarjeta La ragaza Diez para Taborda Ocho y medio Para Maldonado Y en una pelea pareja Observen como se ha disparado La tarjeta Treinta y nueve y medio Para Taborda Treinta y seis y medio Para Maldonado Estuvo La diferencia ahí En las dos caídas En las dos No en las dos caídas En las dos cuentas de protección En las cuales Intervino Ibarra Bien Como lo marcaba el relator Porque la Tucumana Usó los golpes Síntomas De que Le dolían De que no podía Soportar El castigo De la boxeadora Santa Fecina Ahí veíamos La tarjeta de boxeo De primera Treinta y nueve y medio Para Vanessa Taborda Treinta y seis y medio Para Guadalupe Maldonado Amplia diferencia En los números Y en el boxeo Muy parejas Mejor El trabajo Realizado por Taborda Más organizada Tomando siempre El centro del ring Proponiendo Aunque Hemos notado Que Tenía poder En sus puños Maldonado Siendo esta Su sexta presentación Y la tercera De la boxeadora De Rafaela Le cambió la pelea A la Tucumana Después de ese cabezazo Que le dio en la pera Que la conmovió De ahí en más Todo fue cuesta arriba Para ella Cabezazo En la tercera vuelta Que el árbitro Consideró Que no era intencional Está subiendo Huesen Y Alejandro Tiene Cuando le terminen De entregar los datos Ahí se agacha Para recibirlos El fallo De la pelea Dale Dale Vamos Dale Dale Marcha Fallo De la pelea Tarjeta 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 del señor Juárez Nicolás Treinta y siete puntos Puntos y medio Para Guadalupe Treinta y seis Treinta y ocho puntos y medio Para Maldonado Treinta y nueve puntos y medio Para Taboada Taborda Por decisión unánime Ganadora de la pelea Vanessa Lorena Taborda 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 La negra ganó Puntos cuatro La esposa del Facha Gutiérrez La de la familia Narváez Victoria número tres Viene derechita En su carrera profesional Tercera victoria Para Vanessa Lorena Taborda Bien La exitosa En las manos del Facha Hacemos una pausa Pero eso ya venimos Porque todavía Hay mucha acción En boxeo de primera